phillips es quizás uno de los títulos de la tecnología más sensibles a todo tipo de noticias de hecho es bastante propenso a realizar profit warnings y eso se aprecia los numerosos huecos bajistas que el título suele dejar históricamente en su serie de precios ahora mismo cae por encima del 10% nos ha dejado un hueco bajista por definición zona de resistencia en los 33 con 80 euros esto quiere decir que hasta que este hueco no se cierre el sesgo de trading seguirá siendo correctivo o bajista algo que parece que puede durar en el tiempo y además le tenemos justo atacando zona de soporte importante como es el entorno de los 29 con 80 que ahí tenemos numerosos apoyos que hizo a lo largo del mes de diciembre en torno a 34 ocasiones el precio se apoyó justo en este nivel y coincide aproximadamente también con los mínimos intradía de lo poco que llevamos de sesión mucho cuidado con perforarlo porque entonces ya ni nada hasta la zona de mínimos del pie al momento de la pandemia es decir los mínimos de marzo 2020 en el entorno de los 26 95 27 euros así que cuidado con este título porque lo normal es que vuelva al origen del movimiento es decir que vuelva a los mínimos del pie al momento de la crisis de la pandemia de marzo 2020 es decir que la una de las tareas unidos de la pandemia en los formatos de la pandemia de marzo mortal a mi